Hola, te saluda Mario Fernando Zarco, bienvenidos a tu programa En Mi Opinión. Hoy tocaremos temas que si no te interesan, te deberían de interesar, ya que tienen ramificaciones en todas nuestras vidas. Yo te daré mi opinión. Yo soy Mario Fernando Zarco. ¡Comenzamos! Desde los estudios de imagen y política en Coatzacoalcos, Veracruz, te doy la bienvenida a otro programa de En Mi Opinión con tu servidor Mario Fernando Zarco. Este programa quiero empezar dedicándoselo a un joven brillante que he tenido el orgullo y el honor de haber sido parte de casi toda, toda su vida. Me refiero a mi nieto Matthew Flores, que recientemente acaba de representar a Estados Unidos en una competencia internacional de debate y oratoria. No llegó a la final. El que están viendo en pantalla, él es el tercero de la derecha con la corbatita azul y el traje gris. Ese es mi nieto Mateo. Y no tengo palabras para decir lo orgulloso que me siento de este muchacho. Y le quiero mandar un mensaje. Mateo, te vi nacer, te vi crecer. Conmigo aprendiste a gatear, aprendiste a caminar, aprendiste a nadar y a andar en bicicleta y a jugar todos los deportes que hasta la fecha has jugado. Fui yo esa parte de tu vida. Te he visto crecer de un niño juguetón, travieso y a veces que no parabas de hablar, en un joven con un futuro brillante. No sabes lo orgulloso que me siento de tener el privilegio de que me llames Tata. Al igual que tus hermanos, tu familia, todo mundo que te rodea siente el mismo orgullo que yo. Pero yo muy en especial por la relación que siempre he tenido contigo. Lo único que te puedo decir es que continúes en este camino que vas y que te recuerdes que tienes el mundo por los ya sabes que. Y depende de ti que tanto aprietas para ver que te va a dar el mundo. Matthew, I'm proud of you. I love you, my man. And this program is for you. Now stay tuned and watch what I have to say about Donald Trump. And the moral of the story is, be nice to Jacob. I love you, Teo. Bueno, ahora sí. Me habló mi hermano. No, no tenía yo invitado para hoy. Y me habló mi hermano unos minutos antes de venirme al programa y me dijo que quería venir porque tenía algunas cosas que él quería mencionar acerca de lo que ha pasado este terrible, terrible fin de semana aquí en Veracruz. Así es de que va a estar conmigo mi hermano licenciado Moisés Zarco Lacunza y vamos a comentar de eso. Lo primero con lo que quiero empezar el programa, como casi todos los programas, les traigo lo último que sé de la gente naranja o Donald Trump, Agent Orange, ¿verdad? Y lo primero que les quiero mostrar es un mensaje de los grandes, grandes de Hollywood que le mandan a Donald Trump. Y para eso tenemos un video, le voy a preguntar a mi productor si estamos listos con el video, ¿no? Entonces adelante con el video, mensajes de Hollywood a Donald Trump. Corre video. He's a punk, he's a dog, he's a pig, he's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care. Support my daughter, who may actually, as a result of the appointments you have made, grow up in a country that is moving backwards, not forwards. Trump's election is going to be the biggest fuck you ever recorded in human history. And who may potentially not have the right to make choices for her body and her future that your daughter Ivanka has been privileged to have. And it will feel good for a day. And this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. It's a national disaster, it's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. We reject the demonization of our Muslim brothers and sisters. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. We demand an end to the systemic murder and incarceration of our black brothers and sisters. When the powerful use their position to bully others, we all lose. It'll be too late to do anything about it. But I get it. You wanted to send a message. Mr. Trump, we refuse. You had righteous anger and justifiable anger. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. Well, message set. I want to thank our new president. You just started the revolution. Good night, America. You've just elected the last president of the United States. I want to thank our new president of the United States. I want to thank our new president of the United States. Buenísimo. Y uno de los comentarios que más me impactó, el último. El último comentario que hicieron, felicitándonos y diciéndole a los americanos que acaban de elegir al último presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero la posibilidad es real, la amenaza es real y esta persona tiene que salir de ahí. Lo último que acabo de ver en las noticias es que las cortes habían declinado, habían vetado el veto a los musulmanes que querían llegar a este país y Donald Trump había puesto una ley ejecutiva para negarles la entrada. Pues ahora la Suprema Corte dijo que estaba bien, que iban a poner en efecto esas restricciones empezando inmediatamente, pero con algunas restricciones, por ejemplo, si tienes familiares en Estados Unidos vas a poder entrar, si vienes por razones de negocio puedes entrar, si vienes a estudiar puedes entrar, si vienes a trabajar puedes entrar. Entonces, no están tan severas como las que había propuesto el señor Trump, pero sin embargo él lo está tomando esto como una gran victoria para él, que la Suprema Corte pues ya está a su favor en estos hechos. Bueno, ahora ya es todo lo que tengo de Donald Trump por el momento, nunca son buenas noticias, nunca son buenas noticias, hasta la ONU ha comentado con este problema de Donald Trump. Y ahora sí, pues ya le doy la bienvenida otra vez, como por décima vez a mi hermano, el licenciado Moisés Zarco Lacunza, que está aquí para platicar los acontecimientos de este fin de semana aquí en el estado de Veracruz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, buenas noches a ti y a todos tus cibernautas, y como siempre agradezco la oportunidad que me brindas de poder venir a externar mi opinión a este programa. Pues ya siendo una persona de aquí, siendo un profesionista, siendo un excandidato político, pues tienes una perspectiva más amplia que la que puede tener un simple reportero como yo, ¿verdad? Y es por eso que te invito. Bueno, tal vez no tenga una perspectiva así, pero lo que sí tengo es como ciudadano, es una sensación de temor, una sensación de zozobra, que no permite que Veracruz nos mantenga en calma, nos dé un clima de tranquilidad y eso, la verdad, me tiene preocupado, porque tomando en cuenta los acontecimientos del fin de semana, es una verdadera tragedia el hecho que ocurrió en Coaxacoalcos y directamente a cuatro niños, cuatro infantes, que la verdad no se vale, no se vale, y decía el gobernador, son unas bestias, pues sí, efectivamente podemos darle mil calificativos, pero nada justifica esta situación de que se hubieran ido contra los niños. Si bien es cierto que el papá no sabemos, nosotros desconocemos totalmente si estaba inmiscuido o no en esas acciones delictivas, tampoco es menos cierto que no tienen por qué los niños pagar este tipo de malas acciones de los papás, por lo tanto yo creo que aquí el Estado debe ya con una mano muy firme, muy dura, combatir a estos criminales, esclarecer estos hechos y no sólo eso, definitivamente sacar, sacar al crimen organizado que tanto daño le ha causado a Veracruz, obviamente causado por los malos gobernantes anteriores y que han venido a dejar un Estado desastroso y que yo veo en las redes sociales que todo mundo culpa al gobernador actual porque él señaló que en seis meses solucionaba el problema. Yo creo que esto es más allá de seis meses, es más allá de un gobernador, es más allá de una persona en el gobierno. Se lo platicaba yo a otras gentes, que en México somos maravillosos, creemos que un gobernador, un presidente de la República va a llegar con su varita mágica como dijeron en la mañana en otro programa, a resolver todos los conflictos que tenemos y esto no es posible, es necesaria la participación de la sociedad y eso veníamos comentando antes de entrar al programa. Exacto. Que la participación de la sociedad es fundamental. Es nula. Y en México es nula, no denunciamos por temor a que nos vayan a balasear como balasearon esta familia, no denunciamos de manera anónima que tenemos un vecino que se dedica a actividades ilegales, que está secuestrando, no denunciamos. Si como sociedad no participamos, va a ser muy difícil que llegue Yunes, el PG o quien llegue a cambiar la situación que se vive en nuestro país. Tengo, hace me parece que fue hace un par de programas que ya tuve el gusto de conocer al nuevo comandante de la zona militar aquí y difundí un flyer donde él pide a la ciudadanía que por favor denuncien y que está consciente del miedo que tenemos todos de hacer estas denuncias. El nuevo comandante está poniendo en juego unas pólizas muy diferentes donde ahora sí se garantiza el anonimato de las personas. Y referente a lo que mencionabas tú de que no se vale el haber asesinado a estas criaturas, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, aquí el mensaje para los señores es que se cometió un grave, grave error el haber hecho eso. Porque ahora no nada más se va a ir el gobierno con todo en contra de ellos. Pero lo más importante es que el pueblo está indignado. El pueblo está indignado. Aquí no está funcionando como funcionaba en Sinaloa con el Chapo Guzmán que tenía todo el mundo de su lado y lo protegían. Este acto ha firmado la sentencia de muerte de estas personas. ¿Cómo van a vivir de aquí en adelante? Con eso en su conciencia no van a vivir mucho. Grave, grave error. Si esta persona, el papá, estaba involucrado, como dice mi hermano, no lo sabemos con certeza, deberían de haber actuado correctamente en contra de él y no tocar a esa familia. O sea que vamos a ver qué pasa. Pero ya ves que tenemos la oportunidad de conversar con empresarios, con personas de poder aquí en la ciudad y todo mundo está con miedo. Gente se está yendo. Gente está ahora contratando guardaespaldas armados porque no están a gusto. ¿Cómo ves esto tú, Moy? Bueno, está tan grave la situación, retomando lo que señalamos de los niños, que también los delincuentes se atrevieron a mandar a matar a un mando policial de primer nivel. Eso, sí, que nunca antes había pasado. Que no había pasado, que mandaran un comandante de todo el Estado, de la Policía Federal. Y yo creo que esto va a ser un parteaguas para que el gobierno federal intervenga en coordinación con el gobierno del Estado y de alguna manera contribuyan a disminuir la delincuencia como lo hicieron en Veracruz. Esto es sencillo. Los delincuentes en cualquier parte del mundo pueden operar siempre y cuando la policía se los permita. Que la policía o el que los tiene que vigilar les permita que lleven a cabo sus actividades. Porque de otra manera no sería posible. Entonces, el gobernador tiene realmente una tarea titánica, ya que tiene que limpiar sus policías, tiene que limpiar la casa y para eso tiene que dejar de pagar favores políticos y poner gente que realmente le sirva, que realmente tenga la vocación de servicio. Hemos visto que muchas de las personas que están en cargos públicos puestos por el gobernador no están funcionando, están haciendo las cosas de la misma manera que las anteriores y esto conlleva a que nosotros como ciudadanos no veamos realmente un cambio. Entonces, sí tiene el gobernador que dar un giro de 180 grados, porque yo siento que sí trae toda la disposición. Es un hombre que conoce, que conoce realmente de estos temas, que sabe, pero como lo decía yo, él solo no puede lograr estos cambios sin que la sociedad participe, sin que su equipo de trabajo lo apoye, lo ayude, porque él de ninguna forma va a poder estar en todos los 212 municipios o estar cuidando familias o estar cuidando policías. El gobernador da la directriz, es el director de orquesta, pero cada uno de los integrantes de su gabinete de las diversas direcciones tienen que apoyar, tienen que cambiar la mentalidad, tienen que dejar de pensar como gobierno y tienen que ser ciudadanos cercanos a los ciudadanos. Señores de los gobiernos, que no se les olvide que ustedes son servidores públicos, empleados. Traten bien a sus conciudadanos. Así es, así es. Y mire, ya empezaron a llegarnos los saludos muy, así es de que si me permites, vamos a ver, y pido disculpas si me equivoco en los nombres, ¿ok? El primero es Alejandro Villar, luego Gela Turral, Gela Turral, Turralde, y Turralde, perdón, y Turralde, ¿no? Y ella me manda, y esto es muy especial para mí, porque le manda felicidades a mi nieto, a Mateo, a mi cuñada Sara, gracias cuñada. Juan Carlos Meneses, muy buenas tardes. Tío, qué bueno que llegaste a tiempo, hijo, por favor, besos a las niñas, y qué bueno que estás conmigo, como lo haces todos los lunes, se te agradece. Antonio Guzmán, a Mari Carmen Dupellón Medina, Vicente Escalante, no digo el otro porque no lo puedo leer bien, a Lee Kent, a Rafa Gubal, Felipe de Jesús Rodríguez, Berito Rí González, ¿verdad? Zambu Mauleón, Anaí Godínez Arenas, Cecilia Montalvo, María de los Ángeles Cárdenas, Gloria Santos Navarro, Romero de Jacobis. Muchísimas gracias a todos, empezando el programa. Romano de Jacobis. Saludos, buen amigo Romano, a Gloria. Ah, perfecto, perfecto. Otra de las cosas que iba yo a comentar ahora, que ya ven que estoy en este nuevo horario, y es un horario pues verdaderamente difícil de llenar porque en este espacio estaba el licenciado José Luis Pérez Negrón y la licenciada Azucena Rosado en un programa que era excelente, con excelentes temas e invitados, ¿no? Y ahora tengo el privilegio de llenar este espacio, un espacio difícil, pero mis agradecimientos a la licenciada por haberme considerado para este espacio. Pues muchísimas gracias por los saludos y vamos a seguir comentando. Estábamos hablando de los mandos, y mucho, mucho se ha venido viendo en las redes sociales ahora de lo duro que le están tirando al gobernador. Y tú acabas de mencionar que esto viene de gobiernos anteriores, igual que lo he visto en las redes, de Duarte y de Fidel Herrera. Sin embargo, estos seis meses ya van a la par, ya van a la par con lo que pasó con Duarte y está caminando a pasos agigantados que va a sobrepasar lo que pasó con Duarte. Entonces, ¿a qué se debe eso? En mi opinión, creo que se debe a la falta de responsabilidad de ti, de todos nosotros, ¿verdad? De no estar actuando como debemos de actuar. Sin la complicidad o no complicidad de nosotros, esto no creo que estuviera pasando de esa forma. Bueno, hay un serio problema que es de recursos, ¿y por qué lo señalo? Yo soy abogado postulante y me doy cuenta los salarios tan bajos que tienen los policías, los secretarios, los jueces, los proyectistas, en general, tienen salarios muy bajos y esto genera que se presten a malos manejos, que se presten a aumentar su quincena y de alguna manera, teniendo el potencial económico, la delincuencia, pues va a poder manejar el poder judicial, el poder ejecutivo, porque todos buscamos una mejoría económica en nuestras vidas. Es comprensible, no es justificable, pero sí es comprensible. Entonces, el gobernador sí, no es que lo esté yo defendiendo, la verdad, pero sí tiene serios aprietos porque no tiene recursos suficientes para poder implementar nuevas medidas, nuevas acciones. Y no solo eso, como lo señalaba yo, hay mucha gente que está con él que no le está ayudando, señor gobernador. Hay gente que no le sirve, ya usted pagó su factura política, tiene usted que hacer cambios, tiene usted que allegarse de gente que tenga verdadera vocación de servicio. No es posible que ya la delincuencia llegue a un grado tan alto y tan grave de matar niños y de matar a comandantes de la Policía Federal. Yo creo que el gobernador va a tener que trabajar muy, pero muy coordinadamente con el gobierno federal para que lo apoyen y podamos sacar adelante a Veracruz. Pero, como bien lo dijiste, también necesitamos los ciudadanos participar de manera anónima. O sea, si sabemos que el vecino anda en malos pasos, pues hay que denunciarlo, hay que denunciarlo para evitar que siga dañando gente. Y lo platicábamos, y llegó el grado aquí en nuestro país de que nos sentíamos orgullosos de llevarnos con los delincuentes. No, a mí no me hacen nada porque yo me llevo con ellos. O sea, es un cinismo tan grande de nosotros como ciudadanos que no tenemos también con qué exigirle a los gobernantes cuando nosotros también participamos. Y también tenemos que exigirle al gobernante que cumpla su obligación porque tienen todo mal, el Estado ha hecho un desastre, las carreteras despedazadas y no les exigimos, no les demandamos. Y no solo eso, ahí estamos con el partido en turno, el partido ganador, a ver qué podemos sacar. Señores, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos pensar diferente. No es posible que otras partes de México, otras ciudades del mundo vivan bien y que nosotros vivamos mal. No tienen nada diferente a nosotros, no tienen nada extraordinario. El pueblo veracruzano es un gran pueblo, es un pueblo trabajador, luchador, es de los primeros pueblos que existen en México porque Veracruz fue inclusive por donde entraron los conquistadores. Por lo tanto, yo creo que tenemos todos un gran compromiso para sacar a Veracruz adelante. Y el gobierno tiene otro compromiso porque si fue elegido por los veracruzanos para que gobernara y limpiara esto, tiene un gran compromiso, pero señor gobernador, usted no lo puede hacer solo. Necesita la ayuda del gobierno federal, coordínese como ya lo debe estar haciendo y yo creo que vamos a lograr que cambie y se tranquilice nuestro Estado. Ya lo mencionó él que sí está coordinándose y está recibiendo el apoyo del gobierno federal. Ahora bien, tú acabas de mencionar que está rodeado de gente que no le está ayudando, ¿verdad? ¿Tú crees que no lo sabe él? O si tú sabes de alguien o yo sé de alguien, ¿es nuestra responsabilidad hacerle saber quiénes son esas personas y por qué razón están perjudicando su gobierno en vez de ayudarlo? Así es. Ahora con las redes sociales el gobernador tiene conocimiento pleno de que no funciona, sin embargo, aquí tiene él que hacer un análisis para poder tomar cárcel en el asunto y no solo eso, tiene que hacer una evaluación, señor gobernador, para que no se deje usted también ganar por la soberbia y decir, bueno, yo sé que están bien y los cambio, los dejo en su puesto. Recuerde, recuerde, señor gobernador, que cuando el río suena es que agua lleva. Si su gente no está metida en nada, nadie va a hablar de ellos y solo se van a expresar bien, pero cuando empiezan a quejarse, a señalarlo, es porque algo no está funcionando y se tiene que corregir el rumbo. Pero ese es cambiar, ese es cambiar el modus operandi del gobierno, no de ahorita, de siempre, ¿no? ¿Verdad? Es cambiarlo, un método de cómo funciona así, de mal, de corrupto, de ineficaz, esto es de siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiarlo así muy? No, no, bueno, precisamente, es muy difícil. No, precisamente es a lo que me estoy refiriendo, no todos los ciudadanos no somos corruptos, no todos somos bandidos, habemos gente buena y por qué... Pero no participamos de la forma en la que deberíamos de participar, esa gente buena, esa gente que no es corrupta, no hace su parte para cambiar esto, porque son parte del problema, ¿no? Porque ellos son parte de los que pusieron a estos funcionarios. No, no funciona así, no funciona así y por qué te lo aclaro a ti, a los televidentes, a los cibernautas, sencillo, porque la gente buena y que quiere participar y sí colabora, no los dejan entrar en los partidos políticos porque son una bola de mafiosos que tienen acaparados, cooptados, los cotos de poder en los partidos políticos porque esta es una partidocracia, que no permiten que gente valiosa, que gente buena llegue, ese es el problema, no solo es el gobernador, hay mucha gente valiosa que quisiera participar, que quisiera cambiar esto, pero no se les da la oportunidad. Yo veo ahorita, por ejemplo, en las planillas de regidores de los diversos municipios aquí aledaños, hay gente que ni siquiera debería ser regidora y sin embargo ahí está, ¿por qué? Porque andan caminando, porque andan luchando, porque apoyan a los que están en el poder, mientras no cambiemos esta política, no vamos a funcionar, los regidores se tienen que elegir, también tienen que ser votados como los mismos presidentes, como los diputados, mientras no lo hagamos así y los elijamos directamente, los regidores van a ser un coto de poder de los partidos políticos y eso es en atención a eso, pero retomando la ola de delincuencia que tenemos, necesitamos como ciudadanos participar diciéndole al gobernador y el gobernador tiene que hacer su parte también dejando a un lado su proteccionismo hacia sus gentes, a la soberbia, etcétera, y decir, ¿sabes qué? Lo siento, están hablando de ti, no estás funcionando y usted, señor gobernador, lo sabe, tiene los medios, tiene la información precisa, adecuada, pero si no realmente trabaja en favor de Veracruz, no vamos a funcionar y no van a mejorar las cosas. Y no va a existir la continuidad que el gobernador quiere de que su hijo de Boca del Río se siente en la silla después de que salga él. Eso, eso es especulación, no es descabellado, es lógico, sin embargo, sin embargo, si el muchacho, vamos a poner el mejor de los escenarios para él, si el muchacho tiene la capacidad, ¿por qué no dejarlo? El muchacho ha gobernado en Boca del Río y Boca del Río realmente ha cambiado, hay que reconocerle. Acabo de estar ahí, precioso, me encantó, me encantó Boca del Río. Ah, bueno, entonces, no tiene nada que ver que si su hijo tiene aspiraciones, son legítimas, pero tenemos también nosotros como sociedad de impulsar otros personajes para que esto vaya cambiando, haya alternancia, etcétera, pero si nadie no hace nada, ya el partido que estaba en el poder, el PRI, ha decaído mucho por sus malos manejos, por sus corruptelas, por proteger delincuentes, la sociedad está cansada, por eso es necesario la alternancia, es necesario que llegue gente capacitada, gente que tenga realmente vocación de servicio. Mientras no tengamos personas con vocación de servicio, con capacidad de administración, con conocimientos, vamos a estar muy mal y el camino no es el indicado. Fíjate que le había yo mandado, ahorita ya es demasiado tarde, pero ahorita por lo que estás diciendo, me mandaron un video y se lo mandé aquí a mi productor, pero no le avisé que lo pensaba yo pasar hoy, pero iría perfecto ahorita con lo que estás diciendo, porque de lo que se trata es de el nivel de educación que tienen los políticos de hoy en día, ¿verdad? a comparación desde hace varias décadas y estaban mencionando como los regidores que dices, muchos de ellos ni a prepa llegan hoy, ni a prepa llegan, no están, y tú estabas mencionando que debemos meter gente capacitada con realmente ganas de ayudar, eso es una cosa, no necesitas educación para eso, pero para administrar, para gobernar, como debes, creo yo que sí necesitas cierto nivel de educación formal para ah, mira, parece que me acaba de decir aquí mi productor que no sé qué haré yo sin él, no estaría yo aquí, ¿no? Quiero que vean este video en cuanto me avise mi productor lo pasamos, ¿está listo? Bueno, que corra este video y dense cuenta de lo que está pasando en esto que estamos hablando, corre el video, por favor. vengo aquí porque me invitaron a platicarles de un libro, un libro que se llama Mérito y que básicamente contesta la pregunta ¿qué define a un buen político? hace unos meses antes de salir de su presidencia Barack Obama hizo una reflexión que se me hace muy relevante, cuando uno va al médico, al doctor, uno se fija mucho en las cualidades, en los certificados, en la experiencia, porque estás poniendo tu vida en sus manos, si tú te vas a subir a un avión, tú quieres saber que el capitán de ese avión tiene 10.000 o 20.000 horas de vuelo porque estás poniendo tu vida en sus manos y un político, cuando escoges un candidato, ¿qué criterios usamos? y esta era la reflexión de Obama para escoger a un buen político, pues la meritocracia es precisamente el gobierno de los mejores, no de los menos peores, no de los peores como tenemos ahorita, sino el gobierno realmente de los mejores, en este país la clase política a los buenos los ignora, a los malos los glorifica, la clase política a los preparados los aísla y a los que no tienen preparación los hacen diputados, porque en este país todavía importa más, lamentablemente, a quien conoces que lo que conoces, lamentablemente en México del mercado laboral, solamente 16% tiene educación superior y aquí estamos y tenemos una seria responsabilidad con el país, porque somos los privilegiados, independientemente de cómo llegamos aquí. el Congreso federal, los diputados y las diputadas que nos representan, tienen un nivel educativo en donde 21% solamente terminó la preparatoria, la mayoría de los diputados federales, las 500 personas que toman algunas de las decisiones más importantes de nuestro país, no podrían ser profesores de su facultad. ¿Este es el tipo de representación que queremos? ¿Que el Congreso represente el rezago educativo que hay en el país? No, queremos que represente distintos valores, distintas visiones, distintos méxicos para que confluyan en uno compartido. No queremos que represente nuestros males. ¿Qué nivel educativo debería tener el próximo presidente de México? En las últimas cinco elecciones presidenciales y en los tres candidatos que están arriba en las encuestas en la próxima elección el día de hoy el nivel promedio de estudios ha caído de 22 años a 16. Tenemos candidatos con seis años menos de educación que los que teníamos hace seis elecciones. Experiencia sin resultados no es mérito. México necesita una meritocracia. México necesita líderes bien preparados no sólo para tener un mejor gobierno sino para tener un mejor país, un país más desarrollado porque no hay ningún país en los últimos 30 años que haya cruzado la barrera de los 10 mil dólares por persona o de los 30 mil dólares por persona como lo han hecho algunos países sin tener una meritocracia. Una meritocracia en la educación una meritocracia en el sector privado una meritocracia en el sector público. Realmente México necesita al gobierno de los mejores y está en sus manos que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, como ya estábamos cerrados o no lo que estábamos hablando específicamente muchas gracias Pepe excelente trabajo ¿cómo ves? ¿es una vergüenza o no? No, no estamos cerrados lo sabemos sin embargo tiene toda la razón este muchacho porque ya lo comentaba yo aquí se premia al que ya tiene muchos años en el partido que ya hizo mucha talacha que ha estado bajo la sombra de algún político poderoso y no se premia como dice este joven la trayectoria sus resultados sus méritos su capacidad profesional no se respeta eso y eso ¿por qué en México no pasa? no funciona pues porque una persona capaz puede desplazar fácilmente a un político empírico que obviamente al ver que esta persona tiene mayor capacidad que él se siente amenazado y hace todo lo posible por bloquearlo por eso te decía si hay gente capaz si hay gente honrada si hay gente con muchos ideales muchos valores pero no llegan porque los bloquean los bloquean y no se permite el verdadero cambio y ahí el problema ¿o no? ese es un problema y ahí el problema ¿verdad? y los bloquean ¿cómo se desbloquea eso? nosotros como sociedad ¿qué podemos hacer para cambiar eso? tú le estás diciendo los bloquean bueno ¿qué podemos hacer? ¿pero qué podemos hacer para que no los bloqueen? es que podemos hacer todo todo los ciudadanos tenemos el poder tenemos todo todo para poder cambiar las cosas sin embargo somos apáticos mientras no nos toquen no nos movemos mientras no me afecten a mis intereses a mi familia yo no me meto me dijo un buen amigo un día cuando andaba yo candidateándome me dijo a mi no me estén molestando yo tengo muchos intereses y aprendí la lección dije ahora entiendo porque los empresarios los millonarios no se meten y no van en contra de los políticos de sus malas políticas por una simple y sencilla razón por sus intereses porque ellos cuidan sus intereses mientras en México señores no pensemos en el de enfrente no trabajemos para el de enfrente no pensemos en el prójimo va a ser muy difícil que nuestro país vaya avanzando a los pasos que debe avanzar porque Estados Unidos es una nación muy joven en relación a nuestro país y ellos han avanzado a pasos agigantados pues muy sencillo porque cuando los gringos nos invaden en mil ochocientos cuarenta y seis aproximadamente cuarenta y siete que nos vienen a invadir y que los famosos niños héroes nosotros estábamos peleándonos entre nosotros mismos y en vez de unirnos para atacar y defendernos contra la invasión gringa se estaban peleando el poder en Chihuahua en Sonora en el centro en el sur en el norte había guerras internas que no nos importó que los gringos llegaran y se apoderaran de México a grado tal que hasta la bandera mexicana hondió en Palacio Nacional en esos años y que ocurre que platicaban con otro empresario muy ignorante por cierto que Santana vendió México y esa es la idea que nos han vendido y no es cierto a Santana simplemente le dijeron que decides o plomo o dinero así que o plata nos vamos o plomo o plata nos vamos a llevar Nuevo México Arizona la California y no te estamos pidiendo permiso ni te lo estamos comprando no nos hacen ver esa situación porque Santana fue uno de los grandes generales que hizo grandes grandes defensas de nuestro país pero teniendo un país dividido teniendo un país egoísta consigo mismo pues iba a ser muy difícil que defendiera ese territorio y esos territorios también vivía mucha gente que quería anexarse a Estados Unidos porque veían ellos el progreso que no había en México estaban olvidados eran desiertos yo me pregunto para qué queríamos Texas para qué queríamos Arizona son unos verdaderos desiertos nosotros hubiera sido así como somos muy difícil que lo sacáramos adelante a lo mejor muchos van a decir que estoy equivocado pero para muestra basta un botón tenemos Veracruz que es de los estados más ricos y de los estados más pobres así es entonces como pues queríamos tener la abundancia la el desarrollo que tiene Texas Arizona Nuevo México pues como solamente con la unidad que tienen los americanos los gringos porque todos somos americanos cuando nosotros empecemos a ser más solidarios pero de verdad solidarios que ayudemos al vecino que saludemos simplemente platicaba con Mario hago un experimento del malecón cuando camino nadie te saluda nadie te saluda es una frialdad cada quien vive su mundo y yo voy caminando y saludando a todo el mundo y afortunadamente todos me regresan el saludo si si no voy a platicar lo que vi también ahí verdad y no tienes por qué platicar porque son errores son errores que en vez de ayudar perjudican tu programa no a mí no se los puedo decir ya en persona mis amigos si se los he dicho de verdad pero si está haciendo ese experimento social y si he visto que si funciona porque la gran mayoría este regresan a el saludo y hablando de saludos déjenme saludar a otras personas y leer un comentario que me acaba de llegar de una amiga saludos a Brian López a Candy Zamudio Moisés Humberto Tamayo Cruz Álvaro Ruiz Reséndiz Juan Aldiana Aldama Aldiana Aldana Aldana Saludos Juanito Juan Aldana un gran amigo fue candidato también Juan Aldana a Roberto García Alonso a Cotirona ya sabes quién es mi cuñada cuñada hombre qué gusto un beso te has desaparecido cuñada no te preocupes no se va a enojar mi hermano más de lo que está háblame a Diana Ence a Diana un saludo a Diana mi sobrina qué Diana es sobrina por parte de sobrina tuya no mía bueno y aquí mira un comentario de mi cuñada ok es una tristeza lo que se está viviendo actualmente en nuestro estado años atrás era difícil que esto sucediera algo de tal magnitud como lo es matar a cuatro inocentes ojalá que el gobierno se ponga las pilas y realmente actúe en contra de todo esto saludos Mario saludos a ti cuñada un beso gracias y muchas gracias y los saludos siguen con Berito Castro con Jesse García con David Esponda Cruz Juan Carlos Meneses excelente video mensaje de mi sobrino excelente video que nos compartes nos deja mucho que reflexionar deberíamos de compartirlo en las redes sociales para crear conciencia así es y así es como mucha de esta información que me llega a mí es por las redes sociales aparte de los diarios pero por las redes sociales también licenciado licenciado Pérez Negrón qué placer que una personalidad como usted se tome el tiempo para verme a mí y a su amigo Moisés también saludos mi buen Pepe muchísimas gracias un abrazo hermano Javier de la Cruz de la Cruz y Tania Cruz Santos yo creo que tantos saludos se los debo a usted licenciado porque pensaban que iba a usted a estar al aire y ya se quedaron conmigo muchísimas gracias licenciado un verdadero honor un placer que usted esté compartiendo conmigo este tiempo gracias gracias a todos pero fíjate que aquí del primo Meneses bueno el sobrino también el sobrino aquí no solo es compartir en las redes porque ese es uno de los grandes errores que yo critico de nuestra sociedad todo lo queremos hacer por las redes por el periódico y por los medios de comunicación pero no tomamos acciones verdaderas personales cambio y debe ser un parteaguas es la gente de San Luis Potosí los valles o de Tres Valles no recuerdo que impidieron que los diputados llevaran a cabo una sesión permanente ordinaria de la Cámara de Diputados de San Luis Potosí en donde iban a aprobar algunas cosas que no estaban de acuerdo a San Luis entonces la gente se unió y fueron y los corrieron los corrieron impidieron que estos pseudo diputados porque no son diputados lo tomaran esos acuerdos que en vez de beneficiar a su pueblo lo iban a perjudicar entonces yo creo que lo que debemos hacer evitar que los que llegan de diputados y que realmente no defienden a su estado a su región a su distrito no lo hacen así debemos hay algo delicado que por ejemplo veo que en la Cámara de Diputados Federal aprueban leyes para hacer más grave la evasión de impuestos para agravar todo lo que habla de impuestos crean leyes para que sea uno encarcelado perseguido por no pagar impuestos pero señores a ver por qué aprueban esas leyes si nosotros como ciudadanos no recibimos los impuestos en servicios en carreteras en buena policía a agravar las penas en contra del ciudadano que porque no paga impuestos señores ustedes se la roban lo que más utilizan es para gasto corriente es decir sueldos prestaciones camionetas vehículos gasolina etcétera pero no vemos infraestructura que realmente beneficia al pueblo por lo tanto estoy en contra de que los diputados en vez de que defiendan a su pueblo agraven las penalidades para darle más poder a la clase gobernante y les mando un mensaje a los señores diputados recuerden que solo están por tres años y que su pueblo los va a odiar toda la vida ay oye estamos en campaña muy no pero eres candidato tenemos diputados que nomás van y alegan pero no hacen nada no 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 si 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 y está bien pero y ojalá y este hubiese más gente como tú que tenga el valor de venir no yo hago la invitación siempre a toda la gente que nos ve que que este espacio está abierto para ustedes no y está abierto para escuchar no de los comentarios como acá el que acaba de hacer mi hermano y no y yo con todo respeto no porque sea mi hermano y lo quiero pero porque simplemente se necesita valor de hacer los comentarios tales como los que ha hecho mi hermano no y y eso es lo que nos falta nos falta ese valor que el licenciado acaba de mostrar ahorita aquí ante todos ustedes me vas a invitar a cenar bueno vamos a vamos a a realizar algunas acciones que más adelante tendrán conocimiento ya las tenemos preparadas estudiadas las vamos a ir aterrizando para efecto de que vea la sociedad que si se pueden combatir las cosas no es posible que tengamos carreteras de cuota y nos vienen a decir es que se concesionó para recuperar la inversión espérense es como el túnel sumergido el fraude más grande que le han hecho a Veracruz el túnel sumergido así es lo vienen y lo concesionan el túnel sumergido y lo tenemos que pagar cuando el túnel sumergido salió del dinero que se que se recaudaba del puente Coatzacoalcos 1 porque tenemos que pagar nuevamente y y nadie dice nada todo mundo nos callamos y se nos hace normal que nos cobren espérense si el túnel ya llevaba seis mil millones de pesos de nuestra bolsa señores porque lo tenemos que pagar porque tenemos que seguir siendo sumisos agachados necesitamos diputados que verdaderamente defiendan esta causa cuando llegue un diputado que realmente trabaje sin importarle colores que defienda realmente a su pueblo a su distrito y haga conciencia en sus demás compañeros vamos a ir avanzando porque no solo es parte y lucha de la sociedad sino de los políticos que tenemos y los cuales elegimos y que todo mundo dice vienen a prometer lo mismo y efectivamente no cambia nada así es muy bien muy bien dicho muy te felicito verdad muy bien dicho y te apoyo y ya puedo yo votar aquí desde que tienes mi voto para la próxima se nos está terminando el tiempo no quiero también de dejar de ponerme a las órdenes de mi teniente coronel Antonio Toledo estoy a sus órdenes comandante sé que está usted haciendo todo lo posible por brindarnos la seguridad que todo Coatzacoalcos está buscando yo reitero mi apoyo a su organización a usted personalmente y este medio está a sus órdenes para poder decir los programas que está implementando usted y ayudar a la ciudadanía a que esto esta situación mejore te voy a interrumpir yo platiqué con el comandante está muy joven la verdad lo felicito trae otras nos comentó que estaba tratando de cambiar la imagen de su personal que le sonrían al ciudadano que lo atiendan él la verdad es un joven que me dio mucho gusto conocerlo pero la preparación que trae una extraordinaria preparación pero más que extraordinaria preparación trae una verdadera vocación de servicio comandante eso es lo que necesitamos los mexicanos vocación de servicio y no vocación de servirse porque nuestros políticos solo llegan a servirse y señor gobernador eso es lo que está ocurriendo con su personal ya muchos llegaron a cargos públicos a servirse están robando a su pueblo y eso no lo vamos a permitir se lo comenta a su servidor eso bueno nos ha ya llegado el tiempo de decir good night otra vez le mando un beso un abrazo y mis felicitaciones a mi nieto Mateo Flores verdad y a todos los demás por allá y si Dios quiere y me da vida en noviembre nos vemos por allá estuvieron en mi opinión con Mario Fernando Zarco y mi hermano licenciado Moisés Zarco Lacunza gracias por todos los saludos gracias por compartir conmigo y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes hasta luego gracias y si Dios quiere